Muy bien, gracias. La chica de al lado, todo el mundo le dice la chica de al lado y la mujer de al lado. Bien porteña, digamos. Bueno, se viene muy pronto esa gran obra, ¿no? Sí, estrenamos dentro de los días, el 24, estamos muy ansiosos y trabajamos un montón para llegar a lo que van a ver ese día. Una obra teatral compleja, pero con humor, un drama, una comedia dramática, con actores tremendos, buenísimos, lo demuestran en la obra y con una trama que imita a debatir. La película original era El hombre de al lado. ¿Cómo se les ocurrió cambiar del hombre de al lado a la mujer de al lado? Pues ya nos habíamos aburrido del hombre de al lado. Y pasaron 10 años, entonces decidimos ponerle un poquito de pimienta, cambiar el rol del vecino invasor por una vecina invasora y ahí se abrió una ventana nueva, una instancia nueva, que, bueno, tiene que ver más con una tensión sexual mucho más compleja de la historia porque no solo está la discusión esta entre dos vecinos y dos maneras diferentes de ver el mundo, sino que hay una tensión sexual entre ellos desde el comienzo hasta el fin de la obra. ¿Y cómo fue que eligieron a Griselda y a Germán? Bueno, ellos eran siempre los actores ideales para nosotros cuando todavía estábamos elutubrando el proyecto. Y, por suerte, aceptaron, quisieron, les gustó, le aportaron un montón. Son dos actores de enorme categoría, capaces de hacer estos papeles que tienen unos arcos dramáticos muy complejos. Así que, como tenemos los actores ideales y las condiciones ideales para hacerlas, por eso nos lanzamos. En un momento que está tan difícil para el país, ¿cómo ven el teatro argentino hoy? Desde siempre veo difícil el país, yo nunca lo... No recuerdo etapas, pleno empleo, así que lo veo igual de malo, de bien que siempre. Tal vez en este momento, o en estos momentos cuando hay más crisis puntuales, que hemos vivido muchísimas, la gente tenga que elegir con más precisión lo que va a haber, pero me parece que las películas o las obras que están buenas tienen su público uruguay. Aparte, en este país, capaz empezás una película y no hay crisis, y después cuando la estrenás, que después de tres años hay crisis, o sea que nunca hay un terreno fértil ni para filmar, pero nunca fue impedimento para nosotros que haya crisis o no para filmar, hacer una obra de teatro o un programa de televisión. ¿Y cómo va a ser para ustedes pasar del cine al teatro, con las particularidades que vos decís que, bueno, el teatro es en el momento y no dentro de otros años, y después que ustedes, en el teatro, dependen más de los actores que en el cine, que cortan y mandan repetir? Bueno, te lo cuento después de tener la obra. No sé, la verdad es que nosotros estamos, es una experiencia nueva, tenemos mucha expectativa con la obra, creemos que la obra es muy potente y que no va a pasar desapercibida. ¿Mucho tiempo de preparación tuvieron? Sí, el libro lo estuvimos preparando casi como un año, y después estuvimos cerca de tres meses ensayando, porque es muy de detalles la obra, tiene muchos sincronismos, mucha música, momentos precisos, una escenografía que va mutando a partir de lo dramático que propone la obra, así que sí, ese fue mucho tiempo. ¿Qué mensaje le dejaría a la obra? No, bueno, eso que lo dice la gente, no sé, nunca uno hace una película, una obra, con mensaje predeterminado, o sea, bueno, yo quiero que esta película mía diga que nunca se plantea desde ese lugar, más bien nosotros pensamos en preguntas, en cuestiones inconclusas o sin solución, o que tienen tal complejidad que uno no puede decir, mi mensaje a través de esta obra es esto, exactamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. No.